Acércate, más junto a mí, quiero sentir ese sueño de amor y quedarme así, en sintonía a la emoción, de corazón a corazón. Yo soy así, un soñador, que encontró en la vida el camino de un gran amor. Deja tus besos demostrar lo que tu amor me puede dar. Tus besos en la madrugada, abrazos al amanecer, y en tu sonrisa enamorada, tantas cosas puedo ver. Yo quiero caminar contigo, yo quiero todo este amor, pues todo es mucho más bonito, un mundo lindo parador. Todo es amor, lo que me das, y nuestros besos tienen sabor, de te quiero más, y yo me acerco más a ti, yo te amo tanto, ven aquí. Somos así, tal para cual, y siempre juntos seguimos los dos, un camino igual, en sintonía la emoción, de corazón a corazón. Tus besos en la madrugada, abrazos al amanecer, y en tu sonrisa enamorada, tantas cosas puedo ver. Yo quiero caminar contigo, yo quiero todo este amor, pues todo el amor, pues todo es mucho más bonito, un mundo lindo parador. Tus besos en la madrugada, abrazos al amanecer, y en tu sonrisa enamorada, tantas cosas, No los puedo ver, yo quiero caminar contigo.